y hola qué tal a todos qué pasó mis hermanos sean bienvenidos aquí a free desgasto el día de hoy en este día hermoso suculento veremos cinco cosas que hicieron famoso a frefire ya saben en la punta del iceberg en la que se encuentra ahora así que empezamos si queremos que el tío garena nos regale diamantes así como si estas cosas pasaran esto es una en el puesto número 1 tenemos a los jugadores de sudamérica seamos honestos frefire en sus inicios en sudamérica más exactos en brasil los usuarios o mejor dicho las personas en ese entonces vieron frefire y joder empezaron a descargarlo en menos de un año frefire consiguió tener más de 100 millones de jugadores y después de eso todos los que no vivimos en sudamérica empezamos también a conocer el juego número 1 a nivel en el número 2 tenemos a los youtubers es cierto que estos últimos tuvieron un impacto en el desarrollo del juego ahí tenemos al antronix al donato al jair 17 youtubers que todos conocemos y admiramos sin duda alguna los que vimos a estos cracks en sus inicios jugando frefire veíamos que era divertido jugarlo era divertido hasta campear vaya y es por eso que quienes los observamos nos gustó frefire y empezamos a jugarlo puesto número 2 en el puesto número 3 es que es un juego que se podía jugar en casi cualquier dispositivo o teléfono literal wey tú tenías una calculadora y podías jugar frefire yo personalmente recuerdo que tenía un celular de gama baja jugaba con él me divertía bastante claro que con cada actualización el juego se fue haciendo más pesado por ende dejé de jugar frefire en mi celular de gama baja y es por eso que digo yo que entonces creo que esta es una de las razones por las que frefire es tan famoso número 3 en el puesto número 4 es llegar a heroico una de las cosas que implementó muy pronto frefire es el rango de clasificatoria ahí tenemos el rango tierra el rango plata oro platino diamante y como no el famoso y serosísimo heroico duda una de las mejores formas para tener al usuario jugando al menos unas cuantas horas diarias en serio jugar bastante tiempo y no morir para poder estar entre los mejores en el juego así que yo doy por muy buena idea esto de los rangos de clasificatoria en frefire número 4 y en el puesto número 5 tenemos el modo de crear salas o sea wey esta es una excelente idea digo yo si tenías amigos que jugaban frefire podías hacer un pequeño torneo con ellos a ver quién era el mejor o incluso hacer minijuegos con las cosas que se encontraban en el mapa sin duda una de las mejores implementaciones de garena para frefire y bueno mis hermanazos eso sería todo ya sabes suscríbete para traerte más contenido relacionado a frefire y bueno eso es todo yo les digo hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.